¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y bueno, miren, les voy a contar que sí vamos a ayudar a que miren acá es la última parte bueno estoy con los niños y con mi hermano y bueno y lo que vamos a ver son todas estas mochilas son estas y en esta vamos a ordenar todo acá en todas partes bueno, ahí les muestro ah, esta por cierto es mi cama acá está mi almohadón es un happy map bueno, ahí les muestro bueno chicos, acá yo saqué las primeras cosas de la primera mochila acá está la libretita que les dije acá está el caso de las colitas acá aparecen ceras acá están cepillos de dientes aquí vamos a ver aquí hay un almohadero aquí hay un almohadero aquí hay un almohadón y cartas de mi Pokémon a ver si les voy a mostrar tengo esto 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 tengo 23 Y bueno, vamos a volcar No sé si me... ¡No, Lola, toma para Lomi! ¡Lore!